A Mark Antony se les indica una fortuna de unos 80 millones de dólares. 80 millones de dólares se les indican a Mark Antony. Y él puso a su pareja a firmar que en dado caso que se divorcien, este le daría mensualmente unos 25 mil dólares hasta tanto ella se vuelva a casar o tenga una relación oficial. Además, en dado caso de que ellos tengan hijos, el juez será quien dictaminaría la pensión a recibir de ese niño o esos niños. Ahí está el asunto. Porque no se casan con el... No, no, no. Ahí entra Mili a cantar inmediatamente. Ahí entraría Mili, porque Mili tiene la fórmula en las manos. Y Mili entraría y diría, lo mío es mío y nadie me lo quita. ¿Oyó? Ese es Mili. Mili Quesada. Le cantaría eso a Mark Antony, lo mío es mío y nadie me lo quita. Señores, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en Global 80. Gracias por ver el video.